Esta es una inspiración que brota con poesía, con música y armonía que emana mi corazón. Para que el pueblo la cante, con un ritmo fascinante, repleta de inspiración, que es bordada en tradición de melodía contagiante. ¡Ay! ¡Se me para el pelo! ¡Para que el pueblo la cante, con un ritmo fascinante, repleta de inspiración, que es bordada en tradición de melodía contagiante. ¡Con Dorito siempre será mi llave! Es el símbolo pascual que impregna al venezolano, de la alegría del suliano y su nítido cantar. Es el símbolo pascual que impregna al venezolano, de la alegría del suliano y su nítido cantar. Es el símbolo pascual que impregna al venezolano, de la alegría del suliano y su nítido cantar. ¡Esto es Coquimba! Tiene un ritmo fascinante, sabía las caitas de otra hora, y precisamente ahora quiero que todos la canten. Tiene un ritmo fascinante, sabía las caitas de otra hora, y precisamente ahora quiero que todos la canten. La hice con tu emoción, para que el pueblo la cante, con un ritmo fascinante, repleta de inspiración, que es bordada en tradición de melodía contagiante. La hice con tu emoción, para que el pueblo la cante, con un ritmo fascinante, repleta de inspiración, que es bordada en tradición de melodía contagiante.